¡Sigue la música en vivo! ¡Vamos en el escenario! ¡Adelante, Bordo Medina! ¡Sigue la música en vivo, Coyote! ¡Es de Argentina, se viene! ¡Me gusta! ¡Sigue la música en vivo! 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 Nunca podremos vernos, con la tenera que van a hacerse los cuernos Vamos a ser ascendente, yo te aviso que todo es así Escucha, si vos no lo haces a mí, te van a brincar así Y todos los que son, un bien como yo, un bien como yo Que levanten las manos, todos los que son, un bien como yo Un bien como yo, que se pongan a picar Y todos los que son, un bien como yo, un bien como yo Que levanten las manos, todos los que son, un bien como yo, un bien como yo Que se pongan a picar Y las palmas, y las palmas, y las palmas, las palmas, las palmas Maldito Peque, justo me gusta estos, Ponte Cuatro Se viene el video clico oficial Dice así, mami En una te me cuenta, en dos te como tonta En tres te hago pollo, pero en cuatro explota Ponte Cuatro, Ponte Cuatro, Ponte Cuatro Ponte Cuatro, Ponte Cuatro El que no hace palma le gusta la capi Vamos Y seguimos los borrachos con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Los me gusta, papi Muy bien Vamos a comenzar, vamos a comenzar a la buena idea Le voy a presentar a Jenny, miren, miren lo que es esto, miren, observa ¿Qué tal, chiquita y chiquita y chiquita? Una, dos Muy bien, seguimos con Magali, una murieca Ponte Cuatro, Ponte Cuatro, Ponte Cuatro, Ponte Cuatro Te gusta zopi, zopi, zopi Y te gusta bajar, bajar, bajar Y me das tu regla, papas, empiezas a perrear Y me das tu regla, papas, empiezas a perrear A perrear, a perrear Bueno, continuamos con Ivana Ivana, miren, que diosa Ivana, miren, observa en esto, que es impresionante Bueno, ella es Reggie, al pelo contigo Divina la voz, nada de nada Trampa el piso, trampa el piso, ponte cuándome, yo te abuso Trampa el piso, trampa el piso, ponte cuándome, yo te abuso ¿Cómo te gusta la noche? ¿Cómo te gusta la noche? ¿Cómo te gusta la noche? Con Jaime y la fiesta siempre fue el coche, mami Y me quedó un casi, esa baila solita, mirá como se abre de piernas Ah, bueno, ah, bueno Muy bien Muy bien Los aplausos para chicas, muchachos Suelta la cabeza de pez Y más de uno, ¿de quién matas? Matas Y las palmas, y las palmas, collón de las palmas, las palmas, las palmas Mirá como está la vagancia 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 La pide calor, saltado es como mujer y alcohol No hay tu pal bajo, tal hasta bajo Que la noche está basa, tal hasta bajo ¡Dánsate vida! ¿Esa guacha cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Esa guacha cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No hay tu pal bajo ¿Qué se pone buena? Esa noche loca con los neres Y las nenas en un pal bajo ¿Qué se pone buena? Esa noche loca con los neres Y las nenas en un pal bajo Sube y baja, sube y baja Sube y baja, sube y baja Y con toda la nena en un pal bajo Porque ella reto un pal bajo Quiero ver cómo se activan ¿Dónde están las atrevidas? Y llegamos Escucha Llegando los primer chorro Queremos las manos de todos arriba Porque el primero que se haga Su panche y careta Le va a usar Un piano El que no hace el palma Le lava la voz Pacha a la suegra La palma La palma La palma ¡Emos DJ! Y dice Que llegamos los Dice yo Que llegamos las manos de todos arriba Porque el primero que se haga Que llegamos las manos de todos arriba Que llegamos los primer chorro Que llegamos los primer chorro Que llegamos los primer chorro ¡Cumbia! Y nos hincha el bolso Con las palmas Y nos hincha el marcha Me gustan las olas gordas Me gustan las olas blanjas Me gustan si está dorita Y las olas bien paradas Me gustan si son blanquitas Me gustan si están bronceadas Me gustan vernos en la playa Y en mi química se les mata No quiero ver ¿De qué color es tu taca? 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 Los aplausos bien fuertes Para todos ustedes muchachos Gracias Gracias a los dos Y a los boliches Segunda vez aquí en Coyote Gracias al corazón Gracias por el destino Nada más me gusta Por darles la oportunidad Al señor DJ El Boliche Muchísimas gracias también Vamos a cantar un tema Éxito Número uno en Argentina Número uno aquí también en Uruguay Lo escribí con mi amigo Juan Quín De Juan Quín Hidabo Y esto explota el todo del país Y dice Tengo todo lo que quiere en la guarda Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se acoronan Desde Argentina a Buenos Aires Suelta la DJ Greco ¡Toma la santa de vida! Me gusta Lore y Roque Marzo, Tour Europeo Allá vamos, papi Tengo todo lo que quiere en la guarda Sale Colorado No te hagan la santa Sube y baja Que te encanta Sube y baja No eres santa ¡Move el Totó! ¡Move el Totó! ¡Move el totó, move el totó, move el totó! ¡Move el totó, 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 totó! ¡Dónde está lo que fuma Paribala! El que no levanta las manos, no las pone nunca las manos. ¡Arriba, arriba, arriba! El que tiene sexo. ¿Quién quiere ser lo que levante la mano y el que quiere ser lo que se ponga a quitar? ¿Quién quiere ser lo que levante la mano y el que quiere ser lo que se ponga a quitar? El futuro llegó presentando el Teke, lo que se lee en el fuerte velado... Tan siempre para esta noche soy yo que arranquen la uacha moviendo todo. Tengo el bill Spencer y la nave también... Papón yo me amaré... Teke 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 teke! Para que la loré vuelvan el roquete Teke 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 teke. Para que la uacha vuelvan el roquete. Muevan el roquete, el roquete, el roquete Muevan el roquete, teque, teque, teque Muevan el roquete, muevan el roquete Muevan el roquete, teque, teque, teque Y mueva, y mueva Y mueva, sabor, mueva Y mueva, y mueva Y mueva, sabor, mueva Y placer, teque, 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 teque Para que la huacha muevan el roquete Teque, 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 teque Para que la huacha muevan el roquete Hay aplausos, muchachos Gracias por la buena onda Gracias por mi amigo ¿Están cansados? ¿Seguimos de fiesta? ¿Seguimos de joda? Yo quiero saber Yo quiero saber ¿Quién gana el Superclásico? ¿El bolso o el mancha? ¡Para, para, para! ¿El bolso? ¿El mancha? Mira, mira Para, para, para Voy a hacer una cosa El muchacho que no salta ahora conmigo ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? El que es del bolso El que es del bolso Si no salta conmigo ahora Se tatúa acá en el pecho El escudo del mancha Y el que es del mancha Si no salta conmigo Se tatúa el escudo del bolso Acá en la cola ¡Claro! La chica La chica que no salta conmigo ¿Sabés qué pasa? No, ¿qué pasa? Cada vez que su mejor amiga Le presenta a su nuevo novio ¿Sabés qué hace la piba? ¿Qué hace? Apenas entra el pibe y le dice Mirá, te voy a presentar a mi novio Entonces la piba agarra y es así Cuando viene el pibe allá Lo primero que hace es ¡Eh! Le relojea el bulto, boluda Le relojea el bulto Le cabe relojear el bulto Al novio de su amiga A saltar a las chicas Es la que no salta Le relojea el bulto Y el que no Traiciona al cuadro de su corazón Saltando No, 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 no No, 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 nada Que me saque la pata No, 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 nada Que me saque la pata A tu cola le falta crema A tu boca una mamadera Ansela Pará que me estoy pegando con esta soga ¿Cómo te gusta la noche? ¿Cómo te gusta la noche? ¿Hay algún muchacho en el cumpleaños? ¿Dónde está el cumpleaños? Trajimos el globo también ¿Cómo te gusta el cumpleaños? Desde República Dominicana de Ayer Para ver cómo está esto Acabo de descubrir que Paco no murió Mirá, mirá, mirá El muchacho Vení, bueno ¿Qué va a buscar? La lista para las compras, ¿verdad? El muchacho, el muchacho Que no cantara con nosotros Quiero que todas las chicas lo vean Porque el pibe que no canta con nosotros ¿Sabes qué pasa? A ver, ¿qué pasa? La tina sí, boluda La chica La chica que no canta con nosotros ¿Sabes qué pasa? ¿Qué vas a decir la mujer? Vino a bailar a Coyote hoy Con la bombacha Cagada acá en la cola Ah, no, me cante con vos Hace seis meses que se cambió la bombacha Esto me dice real No, 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 no ¡Que se vaya el collante que toma solo y lo combina! Las manos arriba, las manos arriba, que se vaya este baile que toma solo y lo combina! ¡Luvio! Yo solo quiero darles un beso y regalarte mis mañanas. Salta para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Y hacemos palma, 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 palma. ¿Qué es así? Escucha. Amate como me amas con el brazo. ¡Fue compre el cabo, mami! Salta para calmar tus miedos. No tengo perdón de Dios. Mira como de mi no está prohibido. ¡Panana, panana, palma! Y jugarte como quiero es un delito. Y ya no sé, ya no sé. No sé qué hacer, pa'l, me sé bien. Si apagas las paredes, en la paredes, en la paredes. Van a descontar, me enteras la verte. Yo solo quiero... Yo solo quiero darles un beso y regalarte mis mañanas. Salta para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darles un beso y regalarte mis mañanas. Y ya no sé, ya no sé, ya no te falte nada. No sé, ya no sé, ya no sé. No sé, ya no sé. No sé, ya no sé, ya no sé. No sé, ya no sé. No sé, ya no sé, ya no sé. Yo solo quiero darles un beso y regalarte mi mañanas. Hasta las seis de la mañana Y cuando pica el sol Nos vamos a la esquina Bailando con los tines Venta, vino y porquería Andamos, venta, vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Andamos, venta, vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina ¿Están cansados, muchachos? Una más Una más Para los pibes de la vieja escuela Para el amigo Fideo Para el amigo El Tippi Dicen que el ochento se está buscando Pero yo acá no te estoy esperando Dale, cheto, loca, yo sé que vos sos cabrón Se repudió, se repudió Nos parábamos de hermanos Nos como vos, nos como vos Que sos un gato recugiado Se despide el colore, dale Muchísimas gracias chicos, de corazón A todos por la buena banda de siempre La segunda vez venimos acá Y ahí está para el talismo A otra que la última vez Gracias, gracias de corazón a todos Nuestra página es Perú Muchachos, gracias de corazón por la buena banda Gracias a todos, gracias a los dueños del boliche Al DJ que me ven que está ahí atrás todos Tengo todo lo que quiere la guapa Puba, toma, pincha, revata Tengo todo lo que la pone loca Baila, goza, pincha, borota Mi hermano Joaquín en Buenos Aires, venía Para que no haya copias Para que no haya copias ¿Dónde están las atrevidas? Primero, segunda, 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 verso De Europa, papi, allá vamos Y dice Tengo todo lo que quiere la guacha Fumando, aquí se rebaja Tengo todo lo que quiere la guapa Baila, goza, y se adoran ¡Vamos a terminar! Están locas y mueven el toto Mueven el toto Mueven el toto Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale, mi bandita No te haga salta Sube y baja Que te encanta Sube y baja No eres santa Mueven el toto 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 Y cada uno de ustedes Volviendo el toto Volviendo el toto Gracias Los que habían fracasado Primera, segunda, de manso Por primera vez Tour Europeo de Me Gusta Gracias a todos ustedes Gracias a sus aplausos Uruguay 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 Te quiero la puta madre Te quiero Chau, 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 chau Fuerza monte, me gusta El Coyote El Coyote